Como que el día está muy tranquilo hoy, ¿eh? Hola Ah, hola Quisiera hacerte unas preguntas sobre esta figura de Optimus Prime Ah, sí, una figura de Airspark Así es, tengo entendido que las figuras de Airspark son exclusivamente para niños, ¿no es correcto? Pues sí, ese es el público al que quieren apuntar las figuras Ajá, ajá, ¿y eso lo impone la ley? Ah, no que yo sepa, ¿no? ¿Y si compro este Optimus, tendré problemas? Ah, no, no, usted va a estar bien ¿Y te queda claro que yo no soy un niño? Ah, sí, creo que lo pude deducir Ok, llevaré esto a mi apartamento Ah, muy bien ¿Y no me van a seguir? No, no, es que son juguetes de Hasbro Apenas tienen dinero para la pintura, menos tendrán dinero para seguir a alguien Oye, no olvidaré lo que hiciste por mí hoy Yo preferiría que lo hiciera Vaya, qué tipo tan raro Hola Toto, ¿cómo estás? Ah, hola Altair, ¿bien y tú? Sí, bien, bien Eh, Toto ¿Recuerdas que ayer entré a tu casa con la intención de robarme tu Optimus Prime Clase Core de Kingdom? Sí ¿No te preguntaste por dónde fue que entré? Por la ventana, ¿verdad? No, no ¿Cómo crees? Ah, bueno, está bien Eh, fue por la pared Lo siento ¿Qué? ¡Oh, yeah! Hola, gente ¿Cómo andamos? Estaba el otro día en un Walmart comprando la figura de Optimus Prime de Authentics De la cual he hecho un video Por cierto, vayan a verlo después de ver este Cuando de repente me encontré con algunas figuras de Transformers Earthspark A lo que me pregunté ¿Cómo habrán sido las figuras de Earthspark? Por lo que el día de hoy les traigo un análisis Ajá, ajá Se sude y conciso sobre cada una de estas figuras Dicho esto, agárrense porque aquí vamos Skywarp Clase Warrior Skywarp junto con Novastorm aparecieron en esta serie un par de Seekers femeninos ¿Pero Mr. Toto no se supone que Skywarp era un personaje masculino? Pues sí, en teoría es un personaje masculino Pero Earthspark aplicó un poco lo que hicieron en series como Cyberverse De tomar ya personajes existentes y cambiarles el género Y literalmente aplicaron las de Antes era mi compa y ahora es mi novia Me gusta bastante este nuevo diseño de Skywarp A pesar de ser una fembot Sigue compartiendo las características clásicas de un Seeker Por lo que pensé que muy probablemente traerían algún repintado de Starscream Pero que mínimo le harían algún cambio Para tener una buena figura ¿Verdad? La clase Warrior de Skywarp podría catalogarse como la peor figura de esta línea Una figura bastante mala Primero que nada, no se parece en nada al personaje de la serie Tiene uniones y ball joints súper flojas Los colores ni siquiera son los correctos Trae un gimmick de girar sobre sí misma Pero es un gimmick bastante tonto, la verdad Tiene una transformación ultra sencilla Pero no en el buen sentido Sino en el pésimo sentido Es horrible Y el modo Jet está bastante feo Las alas en ambos modos están súper flojas por el gimmick Es una mala figura por donde la veas Y hay una razón bastante curiosa Del por qué no se parece nada a Skywarp Y es porque esta figura es un simple repintado Del Starscream Warrior de Cyberverse Ponele voluntad a la concha de tu madre Ponele voluntad En resumen, mala figura No la compren No merece la pena No gastes tu dinero De verdad Hasbro Te pasaste esta vez Te pasaste demasiado Yo comprendo que muchas veces los Seekers Son copias del uno del otro Pero en esta ocasión lo arruinaste Bueno, al menos aún hay esperanzas De tener una Seeker en clase deluxe ¿Verdad? ¿Verdad Hasbro? Hasbro Híjole Yo creo que no se va a poder Elita One Clase Warrior La esposa del jefe Mejor conocida como la patrona Ha aparecido en esta nueva serie de Earthspark Y la verdad me gusta bastante El nuevo diseño que le han dado Dista bastante de las típicas Fendbots femeninas que hemos tenido Y me recuerda en cierta forma No solo por su forma Sino también por el diseño del modo vehículo A la Stronger than Robots in Disguise Cuando una Fendbot tiene un diseño Con un poquito más de masa Esto da oportunidad de conseguir Un mejor juguete Y la verdad Curiosamente La clase Warrior De la clase Warrior De Elite One Si bien No es la gran maravilla La verdad es que No tiene nada que envidiarle A las típicas Fendbots clase deluxe Que hemos visto en otras líneas Un parecido razonable Al personaje de la serie Con articulaciones Tienes y posabilidad Decentes Pero un tanto extrañas En la zona de los hombros Acabados de pintura Detalle y esculpido Decentes Y esta figura Tiene un gimmick De pistola Rifle giratorio Básicamente Pasa de pistola Rifle Al girar su mano Por lo que Si bien no trae accesorios Lo bueno es que Por lo menos Tiene esta habilidad Me recuerdo un poco Al bombo Lo que sacaron Para la línea principal De Rise of the Beast Que simplemente giraba su mano Y sacaba el cañón Tiene una mochila Lo cual es comprensible Ya que es algo común Ya en las Fembots Pero si me lo preguntan a mi Esta mochila Se maneja de una mejor manera De lo que hacían Por ejemplo Las Fembots De la trilogía de Netflix Y a pesar de no tener Articulación en el cuello O en la cadera Resulta de una versión Mucho más interesante Y más divertida Que la Elita One Que nos entregaron En la serie de Netflix Tiene una transformación Sencilla Pero divertida Un poco complicada Por las puertas Del modo vehículo Pero Nada que no puedas manejar bien Y el modo vehículo Es bastante genial Y muy compacto Cabe literalmente En tu mano Me recuerda bastante Al modo vehículo De Volget De Transformers Prime En conclusión El Elita One Es un muy buen Clase Warrior No es la gran cosa Pero oye Resulta ser una versión Mucho mejor De cualquier otra Fembot Que encuentres allá Hola emergencias Hay un tipo guapo En mi casa Aguarde Cancelenlo todo Solo soy yo Optimus Prime Clase Warrior Cuando salieron Los primeros trailers De Earthspark A mucha gente No le gustó El nuevo diseño De Optimus Prime Más que nada Por ese rostro De Gigachat Que trae Y por la máscara De batalla Que parece que está Sobrepuesta Pero fuera de eso El diseño de Optimus Sigue siendo el clásico Optimus De Generación 1 Y su figura Clase Warrior A pesar de ser Súper sencilla Es bastante buena Muy similar Al personaje de la serie Con muy buenos Acabados de pintura Trae un gimmick De un hacha plegable En su brazo Lo cual es bastante genial Una transformación Bastante sencilla Pero muy divertida Y termina Con un modo vehículo Bastante sólido El cual me recuerda Un poquito Al modo vehículo De Optimus En Age of Extinction Y tiene una buena Articulación Y posabilidad De señalar Algún punto malo De la figura Sería la mochila Ya que literalmente Trae Toda la frente Del trailer En su espalda En conclusión Si tuvieran que escoger Una figura De la clase Warrior Sería este Optimus Prime Creo que de todas Las Warriors De esta oleada Esta resulta ser La mejor Y una bastante divertida Incluso se la podrías Regalar a tu hermanito Y quedaría bastante contento Sin duda Hasbro sacó Una buena figura De este Optimus Interrumpimos Su programación habitual Para traerle El momento Saludos Un saludo para Ni hablar El mundo entero Aprenderá Nuestras pacíficas Costumbres Por la fuerza Megatron Clase Deluxe Megatron Regresó para esta nueva serie De Earthspark Y para cuando muchos Lo vieron Pensaron que Este terminaría Siendo alguna especie De villano Pero no Resultó que es un aliado De los Autobots Algo bastante fresco La verdad Que si bien Se explorara en los cómics No se explorara tanto En series de animadas El cual Le dieron un diseño Bastante genial Para esta nueva serie Y un modo vehículo Que me recuerda En cierta forma Al Megatron De Animated Con lo que pensé Que su figura Clase Deluxe Sería bastante buena Pero Hay algunas cositas Que No dejan de encajar Del todo Tiene una semilitud Bastante cercana Al personaje de animación Al menos Si lo miras Por el frente Claro Tiene una articulación Y posibilidad Bastante buenas Con una transformación Sencilla Pero bastante ingeniosa Para que se hagan La idea El enorme callón De Megatron Se divide en dos Para formar parte De las hélices Con un modo vehículo Fantástico Que como ya mencioné Me encanta Está bastante bien realizado Pero Eso sí Esta figura A pesar de todo Lo que les he mencionado Tiene unos problemitas El primero Es que En el modo robot Trae el kill De las hélices En los brazos Uno pensaría Que sería firme Pero no Están super flojas Esas piezas Del modo vehículo Y llega a ser Un poco incómodo Llegar a acomodar El simple hecho De retirar El cañón De Megatron De una de estas Y que debido A la transformación La zona de las piernas Está super hueca Literalmente Creo que ahí Caben las tres temporadas Y la película De Transformers Prime Megatron No es una mala figura Del todo Vi a bastante De estadounidenses Quejarse bastante De ella Pero por una razón Bastante entendible Y es que esta figura Tiene el mismo precio De los deluxes De estudios series Pero en Estados Unidos Ya que al menos Aquí en Latinoamérica O al menos En mi país Por ejemplo Esta figura La puedes encontrar Unos cinco mil O seis mil Colones Más barata Que los deluxes De estudios series Por lo que Si bien Sigues en una figura Un poquito costosa No es tan exagerado Como el hecho De que cueste Lo mismo que un estudio series Ay me la dejo barata En conclusión Esta figura De Megatron No es una mala figura Pero si tiene ciertas cositas Que evitan Que sea una bastante buena Una lástima Ya que el Megatron De esta serie Me está encantando bastante Cuando comandé Las legiones De Decepticos Mi estrategia Siempre fue La inclinación Un poco de fuerza bruta Presumí a mi armamento Ese tipo de cosas Mi movimiento personal Era el turbo tornado Donde yo ¡Madre de solos! ¡Estoy solo, baby! ¡Eres mi bebé! Terrana Twitch Clase deluxe Airspark nos ha introducido A muchos nuevos personajes Los cuales son llamados Terranos Básicamente Transformers Que nacieron en la tierra Y dentro de estos personajes Tenemos a la nueva Fembot Twitch Que es súper tierna Y linda Es la cosa más Mona Que vas a ver En esta tierra Como mínimo Va a provocarte diabetes En el corazón De tanta dulzura El diseño de esta Me gusta bastante Y su modo alterno Es bastante novedoso Ya que se transforma En un dron De Wheeljack Y su juguete Es casi Una calca exacta De Twitch Todo en esta figura Está bastante bien A excepción De una cosita Que ya mencionaré El parecido Con el personaje De animación Es muy bueno Las helices del dron Pueden girar No son simplemente Estáticas O un diseño De las mismas Tiene una articulación Y posibilidad Bastante buenas Trae de accesorio Un cañón El cual te da La sensación De que parece Que su brazo Se está transformando En él Y eso me gusta Bastante Y este Se puede guardar Tanto en su espalda Como colocarse Debajo del modo vehículo Tiene una transformación Bastante sencilla Y un modo dron Que se parece Bastante al de la serie Bastante genial Inclusive las helices Están completamente Articuladas Es una figura Bastante buena Pero hay una cosita Que evita Que él sea perfecta Y es que En algunos ejemplares De esta Los ball joints De las piernas Y la unión De los muslos Llega a ser Un poco floja Por lo que Puede llegar a ser Un poco incómodo Posarla Pero esto No es algo Que no se pueda arreglar Con un poco De esmalte Para uñas En conclusión Si el personaje De Twitch Te está encantando Su figura Deluxe No te va a decepcionar Para nada Bumblebee Clase Deluxe Para esta nueva serie Trajeron de vuelta Al abejorro Y me gusta bastante Su diseño De su diseño Es una especie De mezcla Entre el diseño Clásico De G1 Y los diseños Del Babers Junto con un modo Alterno Que me parece Fantástico Y la figura De Bumblebee Bueno No decepciona Para nada Esculpido Detalle y pintura Si hubiesen puesto Si hubiesen puesto Una articulación En la cadera Tiene una transformación Sencilla Pero bastante Entretenida La cual culmina Con un modo Vehículo Casi Exacto Al de la serie De verdad Es impresionante Lo increíble Que hace esta figura En parecerse tanto Al personaje De Bumblebee En esta nueva serie De Earthspark Trae como accesorio Solo un cañón El cual trae La misma idea De diseño Que el de Twitch Y es dar la sensación De que su brazo Se esté transformando En el cañón Y brother Me encanta La idea De que toda la parte Delantera Del modo vehículo Se convierta En sus enormes Sombreras Es fantástico No sé por qué Siento que en cualquier Momento Bumblebee Me va a decir Die Skars No Prisoners For the Emperor Perdón Me estoy despiando Del tema Perdón Eso sí Un pequeño detallito Que hay que acotar A esta figura Es que es un Extenso Y recalco La palabra en extenso Remoldeado Del Bumblebee Clase de Lux De Cyberverse Por lo que sí No es una figura Nueva del todo Tiene los suficientes Cambios para parecer una Pero no lo es En conclusión Bumblebee Es la mejor figura Clase de Lux De esta oleada Se las recomiendo Enormemente Y antes de finalizar Algo que se me olvidó Mencionar Es que todas estas figuras Clase de Lux Traen una pieza Extra No como accesorio Sino como complemento Para un personaje nuevo El cual es el villano De Mandroid Cada figura Trae un accesorio Para formar este personaje O mejor dicho Una extremidad La figura de Megatron Trae el brazo izquierdo La figura de Twitch Trae su mochila robot Y la cabeza de Mandroid Y la figura de Bumblebee Trae el brazo Cercenado De algún Cybertroniano El cual Mandroid Se colocó Vaya Que turbio Aunque una vez Cuando Soundwave Estaba bajo de energía Trató de expulsar un casete Y en vez de eso Explotó el casete Dentro de su Oh No es la mejor historia Para compartir Me gustaría hacerte una pregunta Querido Querido Espectador Y es ¿Cuál de estas figuras De la primera oleada De Airspark Te ha gustado más Y cuál te gustaría conseguir? Si el video te gustó Por favor Dale a like Y suscríbete Si quieres ver más videos Como este Yo soy Mr. Totomamoto Y aquí estaré yo Esperando a que Hasbro Saque una buena figura De Skywarp Y Nova Storm Para clase deluxe Enerspark ¡Suscríbete al canal!